Eres personal Por tantas cosas Sé que eres personal Eres tan sensual Cuando me miras Siento que eres personal Te lo suplico Déjame vivir Imaginándome Tus besos del ayer Eres tan genial Que siento ahora más Deseos de vivir Dame más amor Quiero probar la dulce Sabia de tu ser Dame la energía Que necesito para resistir Puedes hacerlo Aunque eres personal Eres personal Cuando me ocultas Lo que sabes que te di Fuiste personal Porque me tocaste Y no sé lo que sentí Por eso eres personal Y puedo asegurarlo Desde que te conocí Dándome todo Lo que un día te pedí Te lo repito Eres personal Eres personal Por esas ganas Que me aportas Por vivir Por la energía Que me inyectas Por seguir Eres divino Y muy personal No te hago caso Si me giras la cara Es igual Eres personal Cuando me miras A los ojos Me dices Te quiero Te quiero No te hago caso Si me giras la cara Es igual Eres personal Ay, si me pides un beso No me fado por eso Porque sé que eres No te hago caso Si me giras la cara Es igual Eres personal Si te vas de repente Y lo comenta la gente Es igual No te hago caso No te hago caso No te hago caso No te hago caso Si no me das un beso Yo no sé por qué tú Eres personal Si no me miras a la cara Si de pronto te enfadas Eres personal Cuando me llamas Si me miras a la cara Eres personal A mí también la gente me dice por ahí que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!